Hola Agostina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Doctor, bueno, la primera pregunta para días como el de ayer, para días como el de hoy, para el propio enero es, con temperaturas mayores a 40 grados, preguntarle cuáles son los principales consejos para afrontarlo de la mejor manera. Sí, efectivamente estamos en la época de mayor calor en nuestra ciudad y en la región, con un clima que venía hasta ahora fresco y sorprendentemente, y ahora sí está en las mayores temperaturas. Lo que recomendamos siempre es principalmente evitar las horas de exposición directa al sol en las horas pico, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Sobre todo, elegir ropa clara, evitar las ropas oscuras, elegir comidas livianas, frutas, verduras, evitar las comidas copiosas y calientes, evitar los consumos de café, preferir el agua, hidratarse lo suficientemente, aunque uno no tenga sed, varias veces al día tomar agua fría y sobre todo en las poblaciones de mayor vulnerabilidad, que son los niños y los adultos mayores. Bien, esta recomendación que usted da sobre la hidratación, porque muchas veces uno dice, bueno, no me da sed, ¿qué cantidad, lo tiene que tomar obligatoriamente, digamos, sería una cuestión así, ¿qué cantidad de agua usted recomienda consumir en días como estos? Sí, principalmente el consumo de 2 litros de agua por día mínimamente, y si hay alguna circunstancia como el embarazo, aumentar el consumo de agua pura. ¿Qué pasa con los golpes de calor? Porque muchas veces uno dice, bueno, no, uno está con aire, entonces no pasa nada. ¿Corre el mismo riesgo? Que si uno anda en la calle, por supuesto que imagino que no, pero vamos a hacer lugar a esta situación. Mucha gente que está con aire acondicionado dice, no, yo quedo exento del golpe de calor porque estoy todo el día con el aire. Cuéntenos, por favor, sobre esto. El hecho de estar en lugares frescos, protegidos del sol, a la sombra, disminuye en el riesgo de sufrir un golpe de calor, lo que no significa que tengan que consumir menos cantidad de agua en el transcurso del día. Bien. ¿Qué pasa con la alimentación? Con la alimentación se recomienda consumir frutas, verduras y jugos naturales, evitando las comidas calientes, copiosas, las salsas, evitando el consumo de cafeína, es decir, el café y de las bebidas edulcoradas. Ajá, bien. Las bebidas con alcohol también hay que evitar. Bueno, uno de los, obviamente, de los sectores más afectados son los niños de muy corta edad. ¿Cómo hacemos con los bebés o con los niños muy pequeños? Con los niños, con los lactantes principalmente, hay que tener especial atención, porque los síntomas que refieren suelen ser de una manera diferente a los adultos, no refieren sed, por lo cual hay que refrescarlos, también tener las mismas consideraciones con respecto a la exposición al sol, evitar las horas picos, hay que tratar de mantenerlos hidratados. Con los que toman la leche, darle la leche mayor cantidad de veces, darle la teta, y hidratar la mayor cantidad de veces posible en el día también, insisto, porque los niños no refieren sed. Claro. En la población de los niños los síntomas suelen ser más inespecíficos, por lo cual también las consultas suelen ser más tardías. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien se está deshidratando? Cuando las personas se están deshidratando suele pasar que tengan sed, que si la pueden referir, y empiezan a sentir síntomas de dolor de cabeza, cefalea, pueden sentir abnubilación, es decir, alteración de la conciencia leve, a mayor, pueden tener también náuseas y vómitos, eso es uno de los síntomas que suelen reflejar las deshidrataciones incipientemente. ¿Y qué hacemos, además de tomar líquido, como usted bien menciona? Perdón, me repite la pregunta. ¿Qué hacemos cuando empezamos a presentar esos síntomas? ¿Qué se hace? Bueno, cuando los síntomas son incipientes, como la cefalea, el dolor de cabeza, se puede tratar de hidratar. Cuando los síntomas empeoran, siempre es bueno consultar al médico. ¿Actividad física recomienda hacer con estos días? Con respecto a la actividad física, siempre se recomienda evitar la actividad física, en caso de que la quieran hacer, sobre todo lo que son de demanda moderada, lo recomendable es hacerlo en los horarios bien temprano, por la mañana, o por la última hora de la tarde y la noche. Bien. Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y recuerden cualquier cosa, consultar ante los síntomas de deshidratación, por favor. Bien.